Llegaron los metrosexuales Caminar con la misma piel Sin el sol en tu rostro Y recorrer con los mismos pies ¿Hacia dónde irás? Y vuelvo a andar sobre el mismo riel Contra el viento de la noche Y me acerco más al final Ya no puedo esperar y creo en ti Voz de madrugada y soñar Despertar en tus ojos Y solo poder jurar Que estaré bien Vuelvo a andar sobre el mismo riel Y el recuerdo de esta noche Y me acerco más al final Ya no puedo esperar Y creo en ti En tu voz En la madrugada y soñar Despertar en tus ojos Y solo poder jurar Que estaré bien En la madrugada y soñar En la madrugada y soñar Despertar en tus ojos Y solo poder jurar Que estaré bien Gracias En la madrugada y soñar En la madrugada y soñar Despertar en tus ojos Y solo poder jurar Que estaré bien Gracias, un aplauso para Manolo